¿Qué es la pintora y la pintora? La pintora y la creación multidisciplinar son talleres. Utilizo el arte como una herramienta de autoconocimiento para mí principalmente. Las cualidades plásticas de la pintura, todo lo que se puede generar y eso también trato de que esté ahí. Es un tema que nos atraviesa a todas las mujeres. Es primero enfrentarte a la hora de crear y de expresarte teniendo muy pocos referentes. Lo que hace cuestionarte si tú podrás ser esa nueva pintora. Y todos los roles que te impone el patriarcado te hacen tener muchas dudas sobre tu validez, cómo es tu autoimagen. He trabajado en mi obra, cómo represento a las mujeres, de qué manera y qué cantidad de mujeres hay en mis obras. Sí que intento darle protagonismo a esa figura. Me invitaron a exponer para el mes de marzo en Burriana. Yo preferiría que las mujeres expusiéramos cualquier día del año. Realicé un recorrido de más de dos siglos de feminismos que yo misma no conocía. Y creía que pintándolo a modo de mural podría serle útil también a todas las personas que visitaran esa exposición. No tenemos la misma igualdad de oportunidades en el sentido de que ellos han tenido siempre referentes. Y nos vio en la universidad. Conozco a Hannah Ho, a Frida Kahlo, a Luis Burgeoas y a Marina Abramovic. Son las mujeres que he trabajado en Historia del Arte y las tres últimas son bastante recientes. Entonces creo que en ese sentido no hay una igualdad en tanto a referentes porque eso no te... O sea, a tu identidad no le estás enviando el mismo mensaje. Me gusta mucho el trabajo de Irene Cuadrado, de Susana Cajel. Plásticamente me gusta mucho la obra de Irene Barriga. Y a nivel más conceptual me encanta Esther Ferrer, también los temas que trabaja. Como autoconocimiento y como esa parte depurativa que puede tener el arte, el trabajo de Luis Burgeoas. Pues por ejemplo a Lidia Oliver o a Gemma Quiles me gusta mucho la frescura de su trabajo. Y hace poco he conocido el trabajo de Elvir Agual. Me ha sorprendido altamente también. Una obra como muy humana, ¿no? Y también es sencilla porque me interesa que la narración llegue sin demasiados obstáculos. Hablo de las cosas que yo me cuestiono y que al final no son nada especial. Son las cosas que creo que se cuestionan muchas otras personas. Pintura mural aprovechamos que la calle es como un cartel gigante, ¿no? Un escaparate gigante. Por eso intentamos dejar frases o lemas que o bien nos hablen de nuestra propia cultura. Que puedan ayudarnos a empoderarnos a cualquier persona. Me gusta mucho trabajar en formatos tan grandes. Y también todo lo que conlleva, ¿no? Porque sabes que no se va a quedar dentro del estudio esa obra. La gente que pase por ahí, que no haya pasado nunca, se va a encontrar una sorpresa. O que las vecinas y los vecinos de un barrio, de momento, ha cambiado todo su espacio. Y tienen un mensaje que normalmente es positivo o que hace reflexionar. Además de ser dos personas en un colectivo, pues viene, es muy, equilibra mucho. Y nos viene muy bien debatir esas cosas en un mural. Porque al final se queda como una visión más completa. Aprovechar un poco la herramienta que tienes. Si tienes la oportunidad de construir algo con tu pintura. Porque te vas a poner a hablar de cosas más superficiales. Que ya sabes que ya hay muchas imágenes superficiales.